Música Todo va a ser feo, no te hagas al poco nido Estoy sin vacilación, eres el rey de las aves Tienes todo el interior No siquiera tu pata se tiene que avergonzar No siquiera tu pata se tiene que avergonzar Música No critiques compañero, si miras que tu primero Música El pavo le dijo así, si te extraís más y más tío No critiques compañero, si miras que tu primero Te robas ya cuando vayas, te alejas los números No critiques compañero, si miras que tu primero Música Que bueno tanto es la buena, se ha borrado tu el avifero No critiques compañero, si miras que tu primero Música Música No critiques compañero, si miras que tu primero Música 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 No critiques, compañero, sin mirarte tu primero No critiques, compañero, sin mirarte tu primero No critiques, compañero, sin mirarte tu primero Si vives compañero, sin mirarte tu relleno Si vives compañero, sin mirarte tu relleno Si vives compañero, sin mirarte tu relleno Sin mirarte tu relleno Si vives compañero, sin mirarte tu relleno Con la taraca no venga, sin mirarte tu relleno Si vives compañero, 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 sin mirarte tu relleno Con la taraca no venga, sin mirarte tu relleno Si vives compañero, 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 sin mirarte tu relleno Gracias por ver el video.